Nosotros abrimos este nuevo año, abrimos una semana en enero, luego cerramos por vacaciones y retomamos el 8 de febrero. Estamos abiertos todas las mañanas, de 9 de la mañana a 1, y ahora en marzo vamos a poner un día a la tarde, como para poder darle la oportunidad a gente que trabaja a la mañana de que pueda venir a la tarde a retirar libros. La biblioteca sigue con la misma idea de que solamente está abierta para el intercambio de libros, no se está permitiendo el uso de sala. En realidad nos encantaría que sucediera así, pero hay una realidad que hasta ahora sigo siendo la única persona que está trabajando en la biblioteca. Teníamos una docente que había venido el año pasado de tareas adecuadas con un intercambio de ministerios, digamos, pero tuvo que volver al aula, la volvieron a mandar al aula. Y después la otra persona que está de cultura está con cuidado de sus niños, entonces también está con licencia. Esa es la realidad a nivel personal, o sea que, digamos, a nivel personal soy la única que está trabajando en la biblioteca, lo cual me supera porque la cantidad de usuarios que tenemos, por suerte, sigue siendo siempre enorme. Y después no tenemos una persona permanente para la limpieza, tenemos una persona a la cual contratamos dos veces por semana, económicamente no nos da para tener una persona permanente. Eso implica que abrir la sala nos implicaría todo un protocolo de limpieza, de aireamiento, bueno, todo ese tipo de cosas que en este momento no podemos hacer porque tendríamos que tener a alguien permanentemente para los baños, etc. Todo se tiene en consideración, pero a veces las realidades, creo que en estos tiempos todos se han dado cuenta que las realidades a veces nos superan. Así que hacemos lo que podemos. A nivel intercambio de libros, estamos a full. La gente, por suerte, sigue viniendo. Bueno, digamos, el intercambio de libros es constante. Pudimos el año pasado, el Chote Conté, comprar en la feria del libro virtual. Suponemos que este año será igual con Avip. Este año pasado, digamos, en el 2020, ha funcionado de maravillas. Hemos recibido tres subsidios de dinero para gastos generales, aparte del subsidio de compra de libros, lo cual ha sido una inyección de dinero muy importante para las bibliotecas. Así que eso nos da como un respiro para poder pagar las cuentas, para poder, bueno, movernos. Pero la gente sigue viniendo, o sea que esta biblioteca, sigo diciendo que es una maravilla en ese sentido. Este pueblo es súper lector. Además, nosotros lo que hicimos fue invitar a la gente, a los socios, a que siguieran viniendo, o sea que vinieran y que si tenían una deuda de dinero muy lejana, porque suponete que cuando empezó la pandemia, gente que no pudo venir y de golpe venía a los tres meses, decía, bueno, pero no puedo pagar, bueno, pagar desde ahora. O sea, lo importante para nosotros fue todo este tiempo es que la gente vuelva. Lo económico lo fuimos viendo y lo fuimos regularizando. Y otras personas que maravillosamente nos ayudaron un montón y pagaron hasta haciendo depósitos bancarios en el momento que esto estuvo cerrado. Así que seguimos, estamos, nos mantenemos, estamos ahora con toda esta movida de los arreglos que se están haciendo, así que suponemos que en algún momento todo esto va a estar muy, muy lindo. Así que desde ese lugar estamos bien, ya te digo, trabajando con lo que se puede. Claro, muy importante, realmente, el rol de la biblioteca, Adrián, y como decís, desarrollando lo que se puede, vos presidiendo este espacio, porque es muy difícil, porque sabemos que la pandemia continúa, entonces hay mucha gente que tiene licencia, que no puede, la misma comisión, me comentabas, están, digamos, se reúnen de manera online, virtual, me imagino, porque no pueden reunirse. Entonces ha sido un año de mucho parate en ese sentido y esperar qué va a suceder y la verdad que hay que rescatar que la biblioteca sigue al servicio de la comunidad, es muy importante. Y también es importante algo que creo que hemos hablado cada vez que me has venido a hacer un reportaje, pero que hay que seguir recalcando y es que esta es una biblioteca popular. Porque todavía sigue habiendo gente que piensa que es una biblioteca municipal y que el municipio sostiene este espacio. Entonces nosotros, para nosotros es muy importante volver a decir que este no es un espacio que sostiene la municipalidad. Este es un espacio autónomo. Claro, autónomo. Claro, es una organización sin fines de lucro. Con lo cual depende exclusivamente de las cuotas que abonan los socios y de este intercambio que se genera con los socios. Obviamente hay subsidios que nos ayudan y otras cosas que van apareciendo que nos ayudan a sostenernos, pero básicamente nos mantenemos con el pago de las cuotas de los socios mensualmente. Claro. Bueno, este año la cuota del socio mayor está a 250 pesos por mes. Así que para los que quieran venir a asociarse, tienen que traer fotocopía de documento y algo que acredite que viven acá. Un pago de un servicio, el contrato de alquiler, una declaración jurada de domicilio. Bueno, si no les queda claro, vienen y yo les explico. Los menores pagan 180, los adultos 250, después está el plan familiar que son 400, ahí ya pueden llevar más libros. Y tenemos algunos socios maravillosos que son protectores. El socio protector, según el estatuto, paga cuatro veces la cuota del socio. O sea que el socio protector paga mil pesos por mes. Pero con derecho a llevar más libros. Y esto lo hacen algunas familias que son varios, o que lee el padre, lee la madre, que lee los chicos, que son varios. Y entonces, obviamente que un libro sale más caro que mil pesos. Entonces, hay gente que puede hacerlo y que colabora. Y para nosotros es una inyección de dinero importante también para el sostenimiento. Así que seguimos acá, seguimos firmes, seguimos trabajando y contando con la gente que sabemos que está. Y invitándolos a que vengan, a que se asocien. Hay un montón de libros nuevos. Y sigue habiendo gente que dona libros en muy buen estado. Así que bueno, acá estamos. Adriana, recordemos entonces el horario en el que están. Hasta ahora, hasta marzo, estamos todos los días de 9 a 1. Y a partir de marzo vamos a estar todos los días de 9 a 1, excepto el jueves que vamos a estar de 12 a 5. El jueves a la tarde. Esa sería la idea todos los días. A partir del primero de marzo. A partir del primero de marzo. O sea, sería el jueves de la semana que viene ya abrimos a la tarde. Gracias. 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 Gracias.